vayamos con con ricardo montaner ricardo montaner es en este momento uno de los coaches de la edición de la voz señor que estamos viendo en televisión azteca no después del éxito de la voz kids estamos viendo la voz señor y en el mes de junio se estrena la voz méxico donde va a estar miguel jose edith márquez maría jose y chui navarro bueno en esta que estamos viendo está yair belinda maría jose y montaner pero resulta que a través de las redes sociales muchos han estado reclamándole a ricardo montaner pues de que se nota forzado forzado se nota obligado se nota que no le encanta ya estar ahí sentado que no sabemos si es por la pandemia o por qué pero no se ve satisfecho se ve enojadito con la vida se se porta mal con los participantes sólo interactúa con belinda a los otros dos como que los ignora ir a ir a la josa como que le valen como que le valen a montaner ahora mira yo tengo desde hace muchos años una percepción de ricardo montaner que no es la más correcta vaya a mí me parece que esto no es una sorpresa o sea yo a ricardo montaner lo tengo en el grupo de los mamilas en el grupito de la gente más tienes ahí tienes tiempo si aquí tenemos tiempo toda la tarde si quieres hay una larga lista tú dime nombres y yo te digo si están pero en el caso de montaner si está en esa lista o sea yo lo tengo ahí de a este hombre es especial no me parece la persona más encantadora del mundo un día lo vi en un show muy bueno para dar show pero mamila sangrón si todos desde que estaba en los programas de concurso de televisas a mí me tocó verlo como televidente ahí en el foro no hiciera como muy como una vibra muy especial muy pesada digamos mira me tocó ver justamente después de cantando por un sueño la gira que hizo con yuri con mijares y ahí yo los vi en primera fila y los vi pesaditos también digo pesadito no es pesadito ni mijares mijares es alivianado pero pero lo vi pesadito a montaner ahí y aquí en la voz desde la temporada anterior se empezó a decir que ya no quería estar si no quiere estar porque se vaya no pues es que no sabemos si tienen contrato pero bueno yo digo aunque tengas un contrato que culpa tienen los televidentes no es que es que es pesado hasta cuando da la crítica hasta cuando a la felicitación hasta cuando se sienta ahí sí es como libros malvibroso hay como de pues yo no yo lo elijo a cualquiera y tú las traes que no sé qué o sea si es odioso no es odioso y estamos hablando de lo que está en pantalla o sea si en pantalla es odioso no me quiero imaginar fuera del aire no lo quiero conocer realmente no lo quiero tratar porque si al aire es así y en las redes sociales si han estado escribiendo pues si no te gusta vete y ahora le queremos queremos caras alegres en la pandemia para que estar viendo caras limón agrio no ya se le dicen chuchu ahora nos dicen que qué significa mamila mamila pues pesado sangrón medio odioso repotente es parte porque sabemos que nos ven en otros países y va a estar en la siguiente no el agrado que también tiene lo suyo pero me cae un poquito mejor sí pues es como más auténtico no es frío pero es más auténtico es como más vivo no y sí sí yo creo que va a estar interesante porque aparte volver a ver a miguel gozo sentado ahí ver por primera vez a edith márquez sentada y ya chuy navarro o sea al menos el 3 nos trae no y manejo se previa mamá de josé ya está mucho ya está muy bien es parte del inventario de la voz como la ven ustedes han visto la voz el señor y no tiene tan buena audiencia de la voz señor precisamente yo creo que es por eso porque la química de los coaches es importantísima para el rating del reto del buen humor no cuando llegue actúan y todo esto porque pues vamos a ser sinceros el atractivo de la voz no son los con los concursantes son los coaches en eso se ha convertido desde la prisión hay química qué haces pues pues el programa no tiene un valor y si no hay voces de esas bozarrones que surgen cada no sé cuánto tiempo y que te es simbra a todo el país no te acuerdas en aquellos tiempos yuridia claro el mismo este el de las manzanas cómo se llama erasmo no es de las manzanitas el de zacatlán de las manzanas oscar cruz el otro día yo estaba viendo el canal de carlos cuevas carlos cuevas tiene un canal de bohemia y llegó y llevaron a erasmo y llevaron a oscar cruz tú no sabes qué tamaño de voz o sea qué impresión porque aparte lo hace todo en el cantante debe cantar con todo o sea con todo el cuerpo todo el cuerpo importa a veces hay cantantes que por ejemplo están moviendo la piernita así como de un lado pero ahí están apoyando y cosas así entonces le hace cuenta que le hacía una cosa así hace cuenta que se movía así pero le salía una o sea hacía una una resonancia que yo me quedaba así no 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 guau con ese señor y mueve el brazo y le sale un aullido y mueve hace unas voces como de pajaritos ajá pero no sabes es increíble vean ese ese vídeo aparte con una anécdota bien padre no si de cómo llegó a la voz si él estaba viendo la televisión y cuando ve el el aquel primer promocional donde decían si tienes de 18 a 120 años puedes entrar si a todos ajá si no si eres gordo flaco como que puedes entrar porque porque lo que se anunció como y ese esa eso era lo que vendía el reality show era aquí nos importa la voz porque las audiciones son a ciegas los coaches están volteando siempre no las audiciones o sea el físico la carita en la voz no importa no como inicio no lo que importa es la voz ajá todavía de repente no todavía está no pero digo en inicio porque ya cuando ya los tienes ya después eligen y a veces si eligen a los guapitos tampoco en la primera voz no mira ganó está bonita pero tenía sobrepeso alejandra orozco que quedó entre las finalistas ale estás estás increíble tú también está está muy bonita y ya y oscar cruz que tampoco es el galán que méxico esperaba pero sí entonces ganó muy justamente no sí y el segundo lugar el tercero no me acuerdo quién fue estaba este ramiro benavides no también en la primera temporada este bueno el punto era que el punto es que él llegó ahí no precisamente por creyendo que que el físico lo iba a hacer triunfar sobre todo porque él ya había recibido muchos no él venía desde valores juveniles imagínate que tú tienes una anécdota de valores juveniles no de de chayla por ejemplo no que no ganó y que todo mundo se quedaba así de cómo que chayla no ganó pero no ganó por culpa de de talina de talina fernández ajá que a lo mejor hoy la vemos a mi talina si yo admiro a talina y la dama del buen decir y qué señora tan guapa pero también tiene una historia y en aquel momento fue feo lo que le hizo a chayla y no fue bonito y utilizó sus palancas y utilizó su posición a lo mejor hoy está en otra posición talina pero en aquel momento su posición le afectó a una cantante aparentemente por el físico entonces hay hay muchas historias de estos programas y esto es volviendo a de cero a cien años llegó lo logró cruz llegó en primer lugar en primer lugar no primer lugar porque la voz que tiene oscar cruz es privilegiada oye no se necesita mucho yo digo como para hacer coaches se necesita tener mucha humildad y mucha valentía para muchas veces aceptar por ejemplo en el caso de alejandro sanz que era el coach que se fue con él no sin decir este señor canta pero me da tres vueltas en serio porque alejandro sanz posible es como es un gran intérprete pero no tiene la voz que tiene este hombre no 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 este este hombre de verdad para aceptar que mira alguien está cantando mejor pero mucho mejor que yo yo me atrevería a decir que la voz de oscar cruz es una de mejores voces de latinoamérica realmente nada más oiganlo de verdad vean ese vídeo con carlos cuevas y lo van a escuchar y van a van a ver lo que a él hace con su voz con su cuerpo al cantar y no he visto a nadie en este momento en la industria que haga lo que ese señor hace y es una pena que no haya vendido discos y es una pena que no sea un éxito porque voz tiene el señor vamos